Música Vamos a ver como realizar la configuración del paquete SAM Para ello lo primero que hacemos es arrancarlo O bien desde el inicio de Windows o bien desde la barra de estado Desde la barra de estado es de manera rápida, podemos iniciar todos los servicios Y podemos mostrar u ocultar el panel de control Lo mostramos y vamos a empezar a trabajar con él Vemos que desde aquí ahora mismo tenemos arrancados el paquete Apache y el paquete MySQL Vamos a ver que desde este panel nosotros podemos arrancar y configurar y administrar todos los servicios Podemos además configurar parte de lo que es el paquete SAM Por ejemplo yo tengo instalado o tengo puesto que el editor con el que trabajo por defecto Notepad++ es el que se muestren los archivos de configuración Además puedo hacer el autoarranque como veis de los distintos servicios que lleva SAM En principio no lo vamos a poner con el autoarranque Guardamos y vemos que la configuración de Apache, el servidor web con el que primero vamos a trabajar La podemos hacer desde aquí La pantalla de configuración es esta de aquí Nosotros tenemos que entramos en localhost y si tenemos el servidor web encendido Pues nos aparece esta pantalla A partir de aquí podemos ver el estado de todos nuestros servicios de manera sencilla Es otra manera de verla como hemos visto anteriormente También podemos ver todos esos servicios por las características de seguridad que nosotros tenemos ahora mismo puestas Que como veis son o dejan bastante que desear Los puertos por los cuales salen o escuchan los distintos servicios Y esas directivas de seguridad o directivas de protección Las podemos mejorar añadiendo una contraseña tanto al entrar a SAM Como al entrar al servidor de base de datos Que en una web evidentemente oficial será lo lógico Entrando con localhost nosotros podemos siempre volver a la página principal Podemos ver los componentes o los distintos componentes que nosotros tenemos ¿De acuerdo? Bueno, en principio y acceder a ellos Las aplicaciones que tenemos instaladas Bitnami, recordad, no la hemos instalado Y muy importante, el phpinfo A través del cual nosotros podemos ver Puesto de manera rápida Y digamos de un solo vistazo Las distintas directivas de seguridad Las distintas directivas propiamente dichas Las variables de entorno Y las extensiones php, por ejemplo Todos los valores que tienen estas variables Las podemos ver en phpinfo Y podemos ver, digamos de un vistazo rápido Si las tenemos instaladas o no Con phpMyAdmin Que es una herramienta que hemos instalado con el paquete SAM De manera sencilla y rápida Podemos configurar y administrar las bases de datos Las bases de datos que las vemos aquí A través de las cuales Pues podemos acceder a las tablas Podemos introducir nuevas tablas Nuevas bases de datos, evidentemente Y trabajar con ellas ¿Vale? Bien, si volvemos Siempre que queramos volver a la página inicial Pues con localhost lo podemos hacer Evidentemente, todo esto O todo el acceso a phpMyAdmin A los ficheros de configuración de Apache Por ejemplo Tenemos acceso desde aquí O directamente desde los directorios Donde lo hemos instalado ¿Veis cómo se abre el lotepad++? Que es la herramienta, el editor Que yo he puesto para utilizar En estos ficheros de configuración Desde aquí, evidentemente Podríamos modificarlo y guardarlo Cualquier archivo de configuración Lo podemos abrir desde aquí Como veis Son los distintos archivos de configuración A los que accedemos de manera sencilla Y rápida Desde el panel de control de SAMP Insisto Ahora lo vamos a ver Que nosotros podemos explorar Tanto Apache como PHP O los archivos de configuración de Apache Como de PHP Como del phpMyAdmin Desde aquí Fijaros En la ruta de directorio C-SAMP Y a partir de ahí Pues los distintos directorios Donde se han instalado Las distintas aplicaciones Que en la instalación Nosotros hemos realizado En htdocs Es decir Aquí es donde vamos a meter Los proyectos Que nosotros vamos a crear Y vamos a acceder a ellos Pues a través de Localhost Barra Y el nombre del proyecto Bien Estos son los distintos directorios Como veis A los cuales podemos acceder Pues directamente Desde el panel de control de SAMP Con PHP Perdón Con MySQL Exactamente igual El My.ini Que es el archivo de configuración De MySQL Lo tenemos aquí Para editar Acceso directo Editar O simplemente Echar un vistazo Otra cosa interesante Es la consola A través de la cual Nosotros podemos acceder Por ejemplo A MySQL Y con nuestro usuario Y contraseña Introducir comandos De consola Podemos explorar Como ya hemos estado viendo Desde aquí también Y por último Evidentemente Salir del paquete SAMP Para cerrarlo ¡Hasta la próxima! Esto no es todo elстра Respecًé Cargillac ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!